Hey amigos, espero que los vayas de lujo pasen a como decimos el frotar de suyo relacionamos al trailer de la expansión de Persona 3 Reload vamos a ver que es lo que nos muestran con referente a la parte de historia que se supone que habían quitado el último capítulo bueno, habían quitado el último capítulo o lo van a implementar, como lo queramos ver vamos a ver que tal está, vamos a ver si merece o no merece la pena este final de la historia, por decirlo de alguna manera la verdad es que el juego se ve, es que de verdad lo digo, lo digo, lo digo y se ve cada vez incluso este es el mejor que el anterior pero no es algo que digas tú wow, es la quinta esencia el cambio me quiero referir, la mejora pero se nota que ese pasito que podía dar más lo ha llegado a dar se ve espectacular me gusta bastante ya digo, y como está en el Season Pass a lo mejor aprovechamos y cuando lo saquen pues como digo siempre, si me lo dejan en los comentarios pues ya saben pero como está en el Season Pass a lo mejor lo traemos directamente por ahí vale lo quería recordar para que me lo dejen en los comentarios por si lo quieren ver entero o no lo quieren ver entero no solo quieren ver la expansión wow vale, sale el 10 de septiembre sale el 10 de septiembre además estaríamos un poco justos pero creo que es el día perfecto porque como he dicho estaríamos un poco justos porque a finales de agosto perdonad a finales de agosto sale el Vision Song Mana sale el último, el último, el penúltimo día el 29 de noviembre el 29 de agosto sale el Vision Song Mana 11 días, 12 dos semanas para pasarnos el Season Song Mana creo que nos podría dar y después a partir del 10 si como digo si les apetece pues lo traeríamos y si no pues ya digo lo vamos a traer más adelante seguramente cuando a lo mejor haya una oferta o una oferta también de tiempo pero una oferta porque como hay tanto juego pues también hay que aprovechar un poco las ventajas de eso de decir oye pues mira además que hay tanto juego pues aprovecho y me lo saco a más barático ya digo si la hubiera pues lo diría para que lo están buscando pues para que lo tengan en cuenta también pero ya digo más bien es por el tema del tiempo que vamos a ver si porque a finales de agosto como he dicho sale el Vision Song Mana a finales de septiembre sale el el Zelda Ecos of Wisdom y ya saben que a partir de ahí va todo rodado persona en persona no metafor refantasio fantasy life The Guild of the Time Dragon Quest Dragon Quest no Dragon Ball Sparking Zero Dragon Quest si pero para el mes siguiente con el Mario y con el Farmaya pero creo que el Farmaya a lo mejor lo pasamos para más adelante o sea vienen 5 juegos entre agosto madre mía entre septiembre no tanto pero entre octubre y noviembre esos 5 juegos que he dicho la verdad es que van a ser un pozo sin horas y todavía falta que nos anuncien el 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 Inazuma Eleven que lo van a que se supone que lo van a anunciar el 1 de septiembre se supone que es el juego que le tengo más ganas y es el juego que le vamos a meter caña pero al que no va a ir la castaña pero por ahora ya digo vamos a organizarnos bien y si quieren como he dicho al principio perdonad perdonad si quieren ver el juego completo queremos ver el Persona 3 Reloaded completo me lo dejáis en sus comentarios solo queremos ver la expansión me lo dejáis en sus comentarios lo que sé que os ocurra en los comentarios que tiene que ver con esto o con otro juego en los comentarios y ya sabéis que todos ser bienvenidos siempre cuando sea con respecto a información que estamos aquí para pasar un buen rato no sé intentarlo también recordaros que activéis la campanita si tiene el día lúcido pues va y les avisa de todo si no pues ya saben que en mis redes sociales ahí sí que están informados de todo que está en la caja de descripción y ponen por eso el contrato conmigo tanto por un lado como por el otro por donde más les guste por donde más les apetezca por donde más revieres ya saben no sean tímidos y así entre todos podemos seguir haciendo crecer este gran canal y esta gran comunidad que estamos queriendo tan sano y tan saludable que se agradece un montón todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal también podéis ayudar suscribiéndose y compartiendo los vídeos por vuestras redes sociales que si os gusta ya lo he dicho y sin más me despido pero no sé más que hasta el próximo vídeo así es que hasta otra chao chao chau 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 chau